Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Así que, bueno, eso era todo. Así que, lo que les quiero decir, sí. Yo acostumbro los libros a regalarme. Por una cuestión de que, no sé, para mí es un placer escribir. Yo me divierto escribiendo. Y los días que no me divierto escribiendo, no escribo más. Sigo escribiendo en el diario, que tengo bastante para amargarme ahí. Así que, cuando yo hago esto, lo hago para divertirme y compartirlo con ustedes. Pero esta vez voy a hacer una cosa. Esta vez yo se los regalo, los ejemplares, se los voy a regalar al círculo literario. Entonces, cada uno de ustedes, cuando quieran un ejemplar, si lo quieren, el círculo literario le pondrá un valor simbólico, 15 pesos, 20 pesos, lo que sea. Y es un ingreso. No, no, un ingreso económico. Para el círculo. Para el círculo. Entonces, voy a regalarlo yo. Y todo, bueno. El que no quiere, pondrá 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos y queda para el círculo. Cínico. Don García, el argentino no es mal aprendido. Y te lo voy a citar a Vitillo Álvaro Corpito, que decía, mirá cómo hablamos mal. Dice que cuando decís, ¿de dónde sos? Te iré uno santeareño, el otro tucumano, el otro es los ecuasteños, el otro es los indocinos. Pero nadie te dice, yo soy un argentino nacido en tal lugar. Primero ponen el lugar y después Argentina queda para el... Pero eso habla de mal aprendido. De mal aprendido. Esta, te digo, la semana que viene va a estar ya los míos. Esta es una prueba de... Del delito. ¡No! Gracias por ver el video.